Yo llegué a las 6 y media y recién lo detectamos a las 7 de la mañana. Vimos el cartel que decía clases o tiros. Entonces me comuniqué a las 7 de la mañana con la supervisora, haciendo el protocolo que había que realizar, y ella me informó que me cruce a la comisaría, que haga la denuncia y que pida protección. Bueno, a su vez, cuando ellos hacen la denuncia, se comunican con Fiscalía y Fiscalía pone un móvil acá a la puerta y delimita el lugar. Ahora nosotros estamos esperando, eso es lo único que pasó. Nosotros actuamos y ellas vinieron a acompañarnos. ¿Están suspendidas las clases? No, en ningún momento se suspendieron las clases. Los papás, algunos se asustaron, se llevaron a sus chicos, ellos podían estar en todo su derecho. ¿El juicio les avisó a los padres o se enteraron a ellos? No, se enteraron cuando vinieron a buscar a los chicos de Jardín, vieron todo delimitado y hablaron con la policía. Entonces eso hizo que se enteraran y se generaron. ¿De dónde puede venir esto? ¿Es una broma? ¿Es una humorada? ¿Hay cámara de seguridad en esta cuadra? Todavía no, yo las tengo pedidas al Ministerio de Seguridad desde enero del 2023. Estamos esperando que nos den la partida para poder instalarla. ¿Tienen miedo? ¿Se sienten en riesgo? Mirá, yo no, yo no, porque estoy muy acompañada por la gente del Ministerio, estoy acompañada por la gente del gremio y estoy acompañada porque vino en persona el comisario, de la comisaría 30. ¿Se han pasado a unas vecinas de acá de la zona y decían que podía ser algún alumno que no quería venir a clase? ¿Existe esa posibilidad? ¿Piensa en eso? No sé, creo que la fiscal va a ser la que va a determinar, porque una vez que va a hacer la denuncia, el fiscal, creo que la fiscal Valerio, la fiscal va a tomar... ¿La custodia va a prosiguir? Eso es lo que ahora va a hablar María Inés. A ver, María Inés, te pedimos por favor que te acerques, supervisora de la Secretaría de Educación. Bueno, ¿cuáles son los pasos de seguir a raíz de esta situación? Bueno, como decíamos concretamente, primero dejamos agradecer al equipo directivo, porque la verdad que en situaciones poco fáciles estar acompañando a los papás, estar explicando y a los docentes también, que siguieron con su tarea, contemplando todo lo que se tiene que contemplar y a la comunidad también, que se acercó de muy buena manera. Obviamente entendemos que es un momento muy sensible y estamos hablando de una escuela donde hay chicos, entonces ante algo que se ve, una presencia policial y algún escrito, preocupa. Más con otros, por ahí, otros sucesos de otros lados, ¿no? ¿Ustedes están recomendando que se pida custodia ante un hecho de violencia? Y en este caso, tenemos la comisaría cerquita, así que enseguida, enseguida, enseguida procedió a venir a la escuela, ellos cercaron, y sí, en este caso, una presencia, unos días, va a poder acompañar también un poco en tranquilizar a la comunidad. Pensemos que, vuelvo a decir, acá asisten casi 500 chicos y tienen comedor escolar, frente a nivel inicial, o sea que eso nos ayuda a tener cierta tranquilidad, más allá que no sabemos de dónde procedió algo que estaba escrito en Tiza y que no se vio, por momentos, no es muy notorio ni cuando uno entraba, ¿no? Más se notó en la comunidad cuando vio, se activó el protocolo de la policía de cerrar, cercar y la presencia policial. ¿Cuál es el protocolo que utiliza el Ministerio en este tipo de casos? Y si se ha modificado en este último tiempo, teniendo en cuenta todos los hechos que han ocurrido. Sí, teniendo en cuenta, pensamos que, bueno, siempre que se hace, ¿no? Es presencia de los que más podemos venir y acompañar, porque otra mirada ayuda al que está en situación a tranquilizar y también a ver qué se puede hacer concretamente. En este caso, vuelvo a decir, es una escritura que apareció, que algunos docentes ni la habían visto, seguían dando clases, todos se enteraron cuando salían y por ahí por la movida de los papás de venir a buscar o los familiares de los chicos, que se entiende perfectamente. Algunos no, algunos decidieron que sigan en clases porque no contemplaban otra situación de dificultad, ¿no? Pero, bueno, dentro del Ministerio se prosigue con eso, con seguridad y vuelvo a decir, la presencia policial unos días acompañando da tranquilidad también a la comunidad.